Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en la saga del caos, ya increíble Viendo este, faltan solo 3 videos para ver el final de Saint Seiya, con ahora los dioses del caos caídos en su mayoría y Amadeus listo para comenzar sus movimientos, así que este se podría decir que es el inicio de la parte final y de la épica conclusión, por ahora vamos con este video Volvemos, con Mobius sintiendo la energía, sonríe diciendo El señor Amadeus acabó con dos dioses en un abrir y cerrar de ojos, nadie podría compararse con la fuerza del emperador del caos, no importa si todos atacan juntos, no podrían hacerle ni un rasguño, alguien aparece diciendo, estás equivocado No importa si solo queda un guerrero del cosmos, él se encargará de traernos la victoria Mobius exclama Tú, Athena Pero que tonta, que puedes hacer sola, debes estar muriendo del miedo sin tus santos para que luchen en tu lugar ¿O acaso vienes para rendirte? Athena exclama ¿Tú crees que no me puedo defender sola? Bien Si así lo quieres, te demostraré la fuerza de la diosa de la guerra Otro ser señala en la conversación gritando ¡Ja! Pero que atrevida eres Está bien, yo acepto tu desafío Yo, Eris de Rafflesia Te enfrentaré Muéstrame tu fuerza En paralelo, en otro sitio Vemos a la tropa del caos haciéndose para atrás Grita Maldita sea Otro grupo se arroja la batalla diciendo No retrocedan, es solo un hombre Ataquemos al mismo tiempo Todos se van encima del dragón que hace arder su cosmos Ataca con 100 dragones y espadas Destrozando un gran número de ellos Al mismo tiempo, otro grupo de guerreros se pregunta ¿Pero qué? Los derrotó todos Pero, ¿qué frío es este? Yoga levanta su brazo y ataca con rompecristales del cisne Haciendo pedazos a todos de inmediato Más de ellos dicen, es imposible Ellos no son humanos comunes Tenemos que luchar en serio contra ellos Sean, con sus cadenas dice Aún si esta es una garra inevitable No quisiera tener combates innecesarios Por favor Retrocede Los guerreros se van contra él diciendo ¿Pero cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso crees que realmente nos vamos a rendir? Sufre nuestro golpe secreto El grupo extiende sus manos Y ataca con movimiento volador del caos Sean Levanta su cadena que gira a toda velocidad Ataca con chispa protectora Rebotándole todos los ataques Siendo arrasados por su misma técnica En otro sitio vemos una chispa Iki Ataca con ilusión de alas del fénix Los guerreros del caos gritan ¿Pero que esto fue un ataque? Pero si yo no sentí nada Otro dice ¿Qué clase de guerrero eres tú? Fénix les dice Ya estoy cansado de lidiar con perdedores con ustedes Están ahí parados Cuando ni siquiera pueden moverse un dedo Se perderán en la locura Antes de caer en la muerte Ellos van al ataque diciendo ¿Pero qué estúpido? ¿Acaso crees que tenemos miedo de ti? Apenas se mueven Unos golpes a la velocidad de la luz Se muestran en todo el sitio Se preguntan ¿Pero qué es esto? Iki les dice Debo advertirles que cuando el fénix abre sus alas Deja rastros ardientes Así que cuando les toquen Ustedes caerán en la influencia de mi golpe Sus nervios se destruirán Sus huesos se quemarán Al mismo tiempo que tienen una perturbadora ilusión Los guerreros del caos siguen arrojándose contra él Griténdole Maldito Te mataremos ahora Al moverse vuelven a encontrarse Con estas chispas de llamas Iki les dice Pero qué patéticos Ya tengo lo que quiero de ustedes Gracias por ser mis guías Alza su mano a los cielos Y ataca con llamas celestiales Haciendo pedazos a todos Uno de los guerreros corre al fondo diciendo Capitán Sakori Tenemos noticias Esta pregunta ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto? Temblando dice Los humanos Ellos vencieron a todos los dioses del Hexa Está riendo ¿Pero qué estás hablando? Eso es imposible ¿De verdad estás haciendo tanto escándalo Por una mentira como esa? El guerrero le responde No, no Aparentemente Ellos ya están en la cuarta unidad Sakori La escucha contrariado Su expresión cambia Cuando escucha al guerrero decir Todos nuestros compañeros ya están Él grita Es imposible Si eso es verdad Tenemos que levantar una alerta El guerrero Atiende la orden Mas un gran cosmos Lo empuja hacia atrás Cae despedazado ante Sakori Su cara se ve descubierto Y se pregunta ¿Qué pasó? Esto no es posible Seiya A sus espaldas dice Vaya Parece que tú eres el último En guardia No tengo mucho tiempo Sakori se hace atrás gritando ¿Qué? ¡Espera! Recibe como un relámpago El destello rodante de Pegaso Y con este vuelo de Seiya Los 666 gloriosos Fueron derrotados En paralelo Un chispazo de cosmos y caos Se ve en el lugar Eris y Atenas Se encuentran combatiendo La guerrera del caos le dice No esperaba menos Del último sobreviviente Sin embargo Es una fuerza falsa Parece que se origina De tu desesperación De estar sola Sauri le responde Eris Nunca me ha faltado esperanza Me he visto envuelta En miles de batallas Y nunca me he sentido Sola o desesperada La esperanza siempre Nos trae la victoria Es por eso Que mis guerreros Son conocidos Como los santos de la esperanza Eris ríe De nuevo estás hablando De tus santos Ellos no están más aquí ¿Entiendes? Mobius en cambio Percibe algo en el ambiente Sauri les dice Ustedes Que luchan por el desorden Y la desesperanza Nunca entenderán Aunque ellos No estén aquí De pie conmigo No significa Que estemos lejos Confiamos unos En los otros Eris Hacese atrás gritando ¿Pero qué es eso? Hay cinco estrellas Atrás de Athena Ellos no son Una ilusión ¿Será acaso Que de verdad Sus santos Llegaron aquí? Sauri cuenta Ellos lograron Superar la batalla Contra el gran Maestro maligno Acabaron con las Ambiciones del Dios de los mares Derrotaron al Rey del inframundo Y salvaron la Tierra Del gran poder De Zeus Superaron la Formación Hexa Y vencerán Todo lo que Aparezca ahora En su camino Hoy Finalmente Están aquí Conmigo Para la batalla Final Ellos son Los verdaderos Santos de la esperanza Seiya Shiryu Yoga Shon E Iki Llegan con Saori El Pegaso Se pone enfrente Gritando Ni piensen Que pueden Ponerle un dedo Encima Aléjate de Athena Nosotros Seremos Sus oponentes Eris Molesta Les dice Ustedes Son como Cucarachas Por otra parte Mobius Seriamente Les dice Los felicito Nunca pensé Que los humanos Fueran capaces De hacer Lo que Ya han hecho Sin embargo No hay razón Por la que Luchen más Su derrota Es inminente Iki Pregunta ¿Cómo puede Saberlo? Shiryu Dice Solo luchando Lo sabremos Saori Se pregunta Ese inmenso poder Que llevo un rato Sintiendo No me digas Que Amadeus Seiya Se arraja Gritando Ya me cansé De ustedes Vamos a acabar Con ustedes Y después Amadeus Le seguirá Saori Gritando Lo hagas Detente Seiya El Detiene sus puños Preguntándose ¿Pero qué es esto? Miran a Mobius Diciendo Hay un agujero Gigante detrás De él Dentro de esta oscuridad Hay siete chispas Que brillan Y en el centro Un ojo se abre Iki Presionando los dientes Dice No puede ser Desde que Ese ojo apareció Quedé paralizado Seiya Seiya dice Tampoco consigo Moverme Mobius Les grita Pero claro Hades Y Poseidon Tampoco pudieron Moverse Porque ustedes Simples humanos Serían diferentes Esto que ven aquí Es el símbolo De la oscuridad Y del caos Para todo el universo Toda la energía Acumulada En la formación Hexa Fue para esto Nosotros les llamamos Los siete ojos Malditos Esto Fue dejado Por nuestro anterior Señor Ra Desde que fue activado Esto comienza A esparcir el caos Por todos los lugares Del universo Asimismo Las personas Del cosmos Comenzarán A ser consumidas Por el caos Y se transformarán Hasta que finalmente El repúsculo De los dioses Acontezca Saori Preocupada Dice Entonces Realmente existen Los ojos Malditos De Ra Que sirven Como puerta Para entrar Al mundo Demoníaco Del caos Mobius Dice Exactamente Athena Ya lo entendiste El por qué Ahora nuestra victoria Está asegurada Con este poder Nunca vamos A ser derrotados Al tiempo Que Mobius Extiende su mano La energía De los ojos De Ra Se extiende Los santos De Athena Son empujados Hacia atrás Preguntándose Qué está pasando La energía Está cubriendo Nuestros cuerpos Mobius Riendo Dice Ustedes Que han estado En tantas batallas No pueden hacer nada Pero no se preocupen No van a morir Los dejaré vivos Para sentir La desesperación De ver Todo Convertirse En caos Traza Un símbolo Infinito Con su energía Gritando Prisión Del anillo De Mobius Los santos Son levantados En un gran vórtice Pensando No puede ser Nunca había sentido Algo así No siento Mi cosmos Ni siquiera Mi conciencia Se miran Diciendo Caímos En un lugar Vacío No hay más Que oscuridad Saori Preocupada Trata de seguir A los santos Que se pierden En el vórtice De los cielos Quedando En una estela De oscuridad Que levita el lugar Mobius Le grita Es inútil No tiene caso Gritar Ellos No van a escucharte Ellos Se han convertido En mis prisioneros No pueden ver Oír Sentir Eris Le apunta el cuello Con su espada Diciendo Ya detente Ahora todo Es del caos No tienes más Motivos para luchar Athena Cualquier ser vivo Ante nosotros Todo Será guiado Bajo el poder Del caos Saori dice Angustiada No Yo no permitiría Que eso pase Se pregunta Pero ¿Por qué Este escalofrío Que estoy sintiendo? Mobius le dice Así que finalmente Te ha alcanzado Ahora que el ojo De raze ha abierto Nadie del cosmos Va a escapar No importa Si son planetas Estrellas O dioses Todos van a ser Consumidos por la oscuridad Eris agrega Sin embargo Yo soy una guerrera No quiero sentarme A esperarte Te daré una muerte Digna En honor a que Eres la única Que queda Bañaré mi estocada Con tu sangre Ataca con colmillo Asesino Athena Sale volando Por los aires Y pesa su protección Desde la era Mitológica El escudo De la justicia Cae hecho pedazos Mientras tanto Pasamos a ver El santuario de Athena Donde una energía oscura Comienza a teñir Todos los cielos Y la tierra China se defiende de esta energía Al mismo tiempo X se pregunta Esa forma desconocida Y oscura ¿Qué será? Es como si nos estuvieran lanzando Una dimensión espacial Que no fuese percibida A simple vista China dice China dice Atena y Seiya desaparecieron Desde que fueron A enfrentar a Zeus Los efectos Que se habían detenido Están volviendo ¿Acaso están en otra batalla? Ichi dice Sin embargo ¿Quiénes son estos? ¿Qué son estas caras? Los santos de bronce Juntan sus espaldas Unos con otros Se dicen Estamos Acorralados ¡Maldición! A esto aparece La técnica meteoro Defendiéndoles Desintegrando A estas entidades Nachi dice Pero si es esa técnica ¿Acaso? China Reconoce A quien la ha lanzado Exclama Marín Marín de Águila Se le acerca comentando Hace mucho tiempo Que no te veía ¿Estabas con Atena y Seiya? Marín le dice Resumiendo la situación Atena y los otros Están en otro universo En este momento Ellos fueron Para el área del caos Para acabar Con sus planes malignos China pregunta ¿Cómo? ¿Caos? Ichi pregunta ¿Están fuera del universo? Ante estas dudas Marín solo mira el cielo Pensando en su discípulo Seiya Mientras tanto Vemos una dimensión En lo profundo del cosmos En la oscuridad En la que se levantan Los santos de bronce También Seiya Quien solo ve a sus compañeros Atrapados en esta oscuridad Terminamos aquí Con lo que hemos visto Un montón De drama Un montón De muestras De poder Que nunca habíamos imaginado Con el escudo De la justicia Completamente destrozado Con Atena Viendo Como sus santos Son reducidos Y quedándose sola Para luchar En una situación Completamente inversa A la acostumbrada Lo cual es Debo decirlo Deleitante Es muy bueno Es buenísimo En serio Imagínense Después de tanto Pensarnos Después de tantos Lamentables Y a veces Poco defendibles Maneras de Saori La vemos Al frente En una situación En la que sus santos Son los que están Atrapados Eso es nuevo Y entre técnicas Deslombrantes Entre manifestaciones De poder Que Vaya Son completamente Nuevas Para la Saga Para la franquicia Si quieren llamarla así Porque pocas veces Vemos realmente Como el mundo Sobrelleva La situación A través De Shaina Y compañía Vemos un poco De eso Lo cual está Muy bien Nada más que A ver Que pasó aquí 666 Gloriosos Y cuantos Gloriosos Vimos que han caído Realmente No muchos Esto fue Demasiado rápido Fue Como Lo que pasó Con los 108 Espectros De Hades Por mil Esto realmente Fue muy rápido Como un Dojinshi De parte De Hiro Sakamihara Lo veo Entendible Más No decente Realmente Si fueron muchos Enemigos Los que se abrincaron Al menos Unos dos Que tres Intercambios Tipo Pleguias De Laikan Habría estado Muy bien Nada más Para que sería Esa transición Entre los que han vencido Y en los que no Porque este Es el único capítulo En donde hemos visto Por lo menos Un gran número De guerreros Arrojárselo a los santos Que fue más Para lucirlos Para ver sus técnicas Para ver su nuevo poder Y ya de ahí Bueno ya Les hicieron boom A los 666 Como Queda la imaginación De ver Como fueron Estos poderes Nada más que Si fue Bastante rápido Ya se los había comentado Faltan con este Tres videos Tres videos Para el final De Sein Sella Para una cosa Que realmente En internet No solo en Youtube En internet general Es muy difícil de ver Ya casi nadie lo tiene Y lamentablemente Es un contenido Algo viejo Y que como Dojinshi No se le dio El valor De su momento Y ahorita Ya se le considera Algo de colección Que si tu lo buscas En internet Poder ser uno De los mangas Más caros Que te puedes comprar En una de las Calidades más Deleznables Que te puedas imaginar Eso Es triste Sin embargo Ahora Aquí En el santo Definitivo Les voy a compartir Este épico Gloriosico ¿Qué acabo de decir? Bueno ya Ustedes comprenden Es un final De verdad Bastante Diferente a otros Porque es un cierre Total Y eso es algo Que seguramente Van a disfrutar Vean Si les ha gustado Este video Dejen el poderoso Like Un maravilloso Super gracias En la opción De youtube Para aportar A este canal Si no lo has hecho Suscríbete Tienes que Seguro que quieres hacerlo Porque esto Es un canal Con todo Se enseña En un solo lugar Por último Glorioso guerrero Gloriosa guerrera Tienes tu misión Que es compartir Este y todos los videos Del santerio definitivo Para que sigamos Con la gran gloria cósmica Con todo este poder Con todos estos videos Con toda la animanda Combat Y con todo Lo que está por venir Solo queda decir Sayonara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?